qué onda gente cómo están y ya sé que probablemente muchos de ustedes esperaban video de lo que sería Orso y no esperaban video de su rival crack los entiendo porque no he subido videos de Orso en estos días pero bueno aquí les voy a explicar el porqué quería cortarle antes de que apareciera ese mensaje porque ya sabía que iba a ser de esa persona pero no pude y animo bueno otro bueno vamos a cortar madera mg pero qué pasó con tu mapa antiguo de alguna manera se me corrompió y los bloques ya no se miraban bien componerlo pero no así que tuve que tuve que borrarlo pero bueno estamos en un nuevo mapa al parecer hay nieve por allá hay nieve por allá también es un inicio bastante difícil de frío ya que por cierto agarré estas matas que son de otro mensaje siendo insistente gente no así si aquí es el pan mg aunque lo vean así el pan mg está potente el pan mg de hecho cualquiera puede gente cualquiera puede digamos así llamar llamar la atención de una chica solo basta como la traten hay muchas mujeres que prefieren el trato desafortunadamente ya también hay muchas mujeres que se van por el físico o si por el físico y pues eso hay muchas mujeres que me entienden mucho por eso estoy en el mundo por esas de ellas y estoy con... estoy... estoy emocionando a los flores porque me perdieron por estas de ellas pero también hay muchas de las que se fijan simplemente en las sentimientos un poco pero también en la despesa de las cosas de las cosas que no son las cosas que no son las palabras entonces cualquiera con un buen trato y con unas buenas intenciones yo creo que puede hacer Ahora sí, no les he traído orso, porque estos son como trigo, como maíz, no les he traído orso, les iba a traer ahorita, en vez de grabar su libro aquí, pero, ¿saben qué, Miguel? Que mañana es la actualización de orso, y, pues, ya me estoy empezando a comprobar, ya de aquí nos vamos a rodar para atrás, ya estamos rodando por nieve, bueno, a lo que iba, mañana hay actualización de orso, gente, ¿a esto qué tiene que ver en este? Pues que, eh, decidí esperarme a que mañana sea la actualización, a la actualización decidí esperarme, y empezarles a traer, eh, contenido. Eh, traerles un pequeño gameplay de survival crack, que les pongo abajo en las patas, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacernos unos, eh, unos peditos, y así es así, una práctica, por si necesitan, eh, estarse el frío, pues así sea. Aquí va, aquí va, aquí va a estar la puerta de mi caja, ahí, un niño. Vamos a guardar ahí dos bloques de, vamos a guardar ahí dos bloques de, 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 de madera sin procesar para ahorita hacernos, y así es así, nos ponemos así, supongo que, nos dará un poquito el frío. Y, pues, me dio la torre, me alcanzó a dar la gripa, por mi, es que es un clima frío, literalmente, este, este es el único, el único claro que tiene, es un poquito, un poquito más colorido, es un mosquito. Hijo, le dio la gripa, no quería que me diera. Le vamos a aumentar otro bloco por acá. La gripa, mmm, te puede llegar a matar, creo, en cierto punto, sí. Pero, por cierto, la versión que tengo es la 2.1, eh, 2.1.10, parece. Es una versión bastante antigüita, eh. Dejo que vamos a poner la pegata. Miren, es que incluso en esto le gana a Mike, creo que de realista puede lanzar algo y se, se, lo se parece. Vamos a cortar un arbolito aquí. A seguir cortando porque ya va a anochecer, ya va a anochecer, entonces lo que planeo hacer hoy, bueno ya va a anochecer ya que, lo que planeo hacer en este episodio es empezar a hacer la casa, ir a minar un poquito, por cierto no sé ni qué es roja. Ya nada más cortamos este bloque, ya 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 vámonos, ya vámonos para la casa, aparecieron una especie de renos aquí que viven, aquí que te... Como tengo que estar manteniendo el fuego, voy a hacer la fogata más grande. No, no me digas que quemé los bloquees. Ah, vamos a caer en la mesa de crafteo y la vamos a poner por aquí por un lugar. Vamos a poner ahí. Ahora dice que la fogata se puede mantener con hierba también. ¿Vale? 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 Lo que voy a hacer, gente, va a ser juntar la suficiente hierba. Puedo morir congelado, eh. Literalmente sí se puede. Puedo juntar... Voy a juntar la suficiente hierba. Súbete de arriba en la hierba para que se quite rápido. Para mantener esto. Para mantener esto. Y vamos a dormir, gente, vamos a dormir, hacemos la fogata. Y nos ponemos a dormir, pues ni modo. Vamos a dormir. No me salió como yo pensaba. De hecho, la luna todavía está a la mitad. La fogata... Tengo que conseguir comida el día siguiente. Esa es otra por su partida. No. Vamos a conseguir la mayoría de pasto. y pues nada vamos a conseguir hasta me va a favorecer a mi porque voy a arreglar toda esta zona cuidado MG que te congelas MG que te congelas MG corre, corre, corre si se fijan entre más combustible le damos a la fogata más grande se hace y más dura claro más dura ardiendo y vamos ahora si a echarnos a dormir y vamos a bloquear así la pantalla para que no se nos vaya a apagar el celular gente muy bien muy bien suena la fogata todavía ardiendo por lo que eso me da buena señal porque suena la fogata todavía ardiendo voy a ver cuánto tarda en amanecer según yo es medianoche entonces vamos a ver si la fogata nos da toda la noche que no normalmente duran toda la noche pero bueno ya la fogatita ya está chiquita bien que limpio quedó hay lobos por allá hay lobos por allá y esos no me dan no me dan carne me dan cuero el cuero me sirve el cuero me sirve vamos a juntar hojas también gente por si ocupamos dormir vamos a hacer un cofre un horno y vamos a tratar de matar a esos lobos pero primero vamos a tener que ir a la mina un poquito por piedra nada más para hacer un machete de piedra para hacer un machetito de piedra podría ir con el machete de madera no es mucha diferencia pero el machete de piedra puede ayudarme a que no me maten los lobos y según he visto acá también hay por esa parte entonces si los de esa parte acuérdense que cuando atacas un lobo atacas a todos son lo que tienen los lobos cuando atacas un lobo atacas a todos entonces si ataco a los de esa parte por ejemplo y los de la otra parte de allá atrás de mi casa oye son un montonazo de lobos son un montonazo de lobos bien se les hace aburrido esto yo sé que se les hace aburrido gente pero es lo que hay se le corrompió a MG el otro mapa pues ya que iba a hacer bien un lobo un lobo bien vamos a hacer madera de aquí vamos a sacar un cofre vamos a sacar más madera vamos a sacar unos palos vamos a sacar un cofre Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Vengan aquí, vengan aquí Yo me los voy a matar Otro muerto Ven acá Ven acá Pues tendrá que tocar a ti Con la mano ya que Ya que le tocaba con la mano Pues ya que Vamos a poner este cofrecito Aquí Vamos a poner esta Soja por aquí, esto me va a ayudar Todo esto Me va a ayudar Bien, seguimos completando La casa gente Que tanto la quiero Yo creo que así va a estar bien Bien Bien, para donde me gustarían las ventanas En realidad me gustaría tener Esta ventana aquí Esta por aquí Ok Ok, ok Va bien Ya de hecho vamos a tener Casi completa Acá esta ventana aquí me gusta Pues sí, sí Sí, sí funciona Nada más que Bueno, no vamos No vamos a gastar bloques en esto Ay, recordé que tengo la grifa Que tanto me jode Mira que Tanto me jode la grifa Ya puse eso Me dice que ya tengo que dormir Pero yo quiero completar mi casa De todos los lobos que maté Por cierto Solo Quiero ir a ver Si podemos matar A un alce Que está allá Gente Pero me preocupa Porque Porque Los alces golpean Golpean fuerte De De Pocos golpes Que pueden matar De Pero si tú Se los das Más rápido Creo que Podemos Conseguir carne Mira Ya estaba Ya estaba Por conseguir el bloque Creo que podemos Conseguir carne Rápido Entonces Está bien eso Bien 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 Yo pensé que el alce Estaba loco Pero para decir no Entonces teníamos que haberle pedido De forma Que se fuera para la rata Vamos a romper Vamos a romper ese bloque De Bien 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 Tenemos que hacerlo Por ejemplo En el agua También lo pudiéramos Matar Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Le tocó morir Es que yo en el agua También soy Bien Pobrecito Pobrecito Me va a pesar Un tiburón Ok Vamos a salirnos Rápido Del agua Ya va a oscurecer Otra vez En serio Que rápido Es rápido Pero bueno Lo más importante Que aunque nos estamos Muriendo de congelación Ya tenemos Ya tenemos Muy bien Híjole 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 Se pone difícil La situación Vamos a tener que arrancar Unos bloquecitos Del techo Para poder sobrevivir Gente Y bueno Para poder Crastear La fogata Otra vez La fogata Se puede Crastear Fácil Vamos a poner Ahí Le vamos a echar También le vamos a echar Los Diez Y le vamos a echar Todo lo que teníamos En el cofre A ver En el cofre Vamos a meter El cuero Vamos a echar Toda esta madera Que diseñamos Que señamos Que también se puede hacer La fogata Me pregunto yo Vamos a echar Vamos a ponernos a dormir Aquí Vamos a ponernos a dormir Aquí gente Ahorita que Ahorita que Va a dormir Hasta acá Bueno Que necesito ¿Qué? ¿Qué me dices? Te necesitas Un mejor Salter Ahí está Bueno gente La gripa No se quitó Los lobos Siguen por allí No he comido Aún Voy a cocinar Todo esto Bien 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 Voy a cortar Esta madera Que queda aquí Gente Y ahorita Voy a Porque me quedan Nada más Como 3 minutos De grabación Bueno gente Miren En resumen ¿Qué estoy haciendo? Estuve Quitando un poco De arena De la playa Para hacer Los cristales De la casa También ya Completé el techo Falta solo Poner una puerta Y estoy minando Gente Y aquí se va a acabar El episodio Como me choca La gripa ¿Verdad? ¿Verdad que si choca Bastante? Bueno el caso Voy a estar minando Voy probablemente En el siguiente episodio Ya tenga cosas De piedra Y pues voy a estar Minando Aquí va a ser Mi mina ¿Cómo ven? Está a un lado Está a un lado De mi casa No crean que está Muy lejos Literalmente Este es un bloque Y aquí En este Ya está Arriba de esto Ya está Mi casa Y bueno Quiero conseguir Nada más 8 de piedra Para hacer un horno Poder hacer Antorcha Y nada Gente Aquí nos despedimos Hasta la próxima Nos falta uno Ya está anocheciendo Entonces vámonos Para arriba Que bonito Se puso el El cielo Vamos para arriba Y que bonito Atardecer allá Miren 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 Miren